Las actividades con motivo del Día del Teatro continuaron después en el Museo Municipal, donde se presentó la nueva asociación Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru, un colectivo que preside Asunción García, pero que tiene como presidenta honorífica a la profesora del Aula de Teatro de la Escuela Municipal que da nombre a esta asociación María Eugenia Ferrera de Castro. Los alumnos de la Sánchez Verdú pusieron el broche a los actos con los que Algeciras celebró el Día del Teatro con la representación de la obra de Lorca, Los Amores, de Don Perliplín y Melisa en su jardín. Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru nace de la propia Aula del Teatro Municipal y cuenta con 28 socios. Tiene ya actividades programadas, como un curso de maquillaje teatral, la creación de una bolsa de actores y la visita ya el año que viene del dramaturgo Juan Alberto Salvatierra, profesor de la Escuela de Teatro de Málaga y que traerá a Algeciras su montaje La Gente Fea No Se Baña en la Playa, de su compañía Los Feos, además de impartir un curso de dramaturgia. También trabajan en la recuperación del gigante de botafuegos y del tenorio como citas fijas en el Florida. Lo primero que vamos a hacer es representar el tenorio. Antiguamente en Algeciras, cuando estaba el Florida, el antiguo Florida, se hacía por la víspera de los santos, se hacía el tenorio, se representaba el tenorio de Zorrilla. Eso se perdió porque el Teatro Florida cerró y eso se perdió y fue una pena porque sí que tenía muchísimo público y gustaba mucho. Entonces eso lo vamos a retomar, lo vamos a montar y queremos que se implante, esperemos que tenga muy buena aceptación y que se lleve a cabo durante todos los años y dure muchísimo aquí en la ciudad. Se pensó una asociación en la que se pudieran hacer distintas cosas que no tenían cabida en el aula por aquello del tiempo. Entonces, también queríamos aprovechar un gran potencial que tenemos de alumnos que han pasado por el aula de teatro y que ahora están trabajando como profesores, directores de teatro, bueno, dramaturgos, en fin, que yo creo que así nos aprovechamos un poco de ellos, ya dirán mis compañeros, mediante cursos y demás. Ellos eligieron este día, creo que era el mejor día, Maru, para presentar esta nueva asociación, Asociación Amigos del Teatro, Pepe Luis y Maru, como el nombre de nuestro aula de teatro, de nuestra escuela, José María Sánchez Verdú, que como delegada de Cultura y con el resto de compañeros de corporación que me acompañan, refrendamos el apoyo municipal a esa labor tan grande que vienen desarrollando Maru y que todo ese germen está ahí, Maru, y está hoy en la presentación de esta asociación.